En Wilson hay personas que también se encargan de programar, esto quiere decir desarrollar el lenguaje que usan las computadoras para entenderse. Vamos a ver qué está haciendo la Universidad Católica a través de su sección de Ingeniería Informática para acercarse a alguna de estas iniciativas y si es que eventualmente les interesan. Conversamos con Víctor Glefnikov, el coordinador de esta área. No, realmente no hacemos nada para conectarnos con Wilson. Nunca hemos imaginado Wilson como un parque tecnológico, no sé, es algo nuevo para nosotros. Pero tú has tenido un acercamiento con Wilson. En algún momento de tu vida profesional en el Perú estuviste por ahí. ¿Cuál fue tu experiencia respecto de esa situación? Bueno, sí, cuando yo llegué al Perú y quedé, en el año 92 yo no tenía donde trabajar. Entonces yo buscaba algo que me permitía sobrevivir, por lo menos medio año, hasta el inicio del próximo semestre en la universidad, donde me decían que sí me podrían dar trabajo. Entonces yo trabajaba en una empresa pequeña de una o dos personas, empresa minera. Y la oficina estaba en Wilson justamente. O sea, ahí yo pasaba mi vida escribiendo programas, almorzando allá abajo en el primer piso, con jugos y algo más simple, bastante barato. Y así pasé los primeros medio años de trabajo en Perú de esta forma. Lo que a mí me, por ejemplo, da gracia, cuando yo voy a Wilson realmente y estoy llevando mi computadora, mi laptop, por ejemplo, para arreglar, y estoy viendo como ante mis ojos, porque yo insisto que hágalo aquí, porque esto es lo que estimamos, no confianza, quiero ver qué está sucediendo con mi computadora. Siempre está conmigo, cada día, ahora se enfermó, quiero ver qué está pasando. Entonces él lo desarma, me explica, y cuando me explican, yo veo que sí, la persona conoce lo que está haciendo. Y sí, esto me gusta, esto me gusta que ahí está todo. Yo creo que la experiencia que tiene Wilson es riquísima, con casos que ellos sobre suelo. Pero la universidad es otra cosa, es conocimiento sistemático. O sea, y no solamente conocimiento, nosotros desarrollamos en los chicos algunos métodos para desarrollar, o sea, aprender a aprender. Y esto no te da en Wilson, ¿no? Esta parte faltante. Cuando nosotros decimos a los chicos, miren, aquí hay un problema, cómo lo resuelvo, cómo lo busco, desde qué punto me acerco a esto. Esto es lo que es más importante. Yo creo que en la universidad no hay ninguna otra parte. Y a nivel de los programadores, ustedes aquí forman gente que escribe códigos. ¿Cómo está el Perú? Ustedes acaban de, por segunda vez, participar en un concurso internacional importante que ha permitido que chicos puedan competir con delegaciones de la China o de otros países asiáticos que en verdad nos llevan mucha ventaja. ¿Cómo está ese sector en el Perú? ¿Tú crees que hay una oportunidad para el país en ese asunto? Por eso estos concursos de programación mundial, que son problemas difíciles, pesados, problemas reales. No sé, como ubicación de torres de, no sé, de líneas de celulares, ¿no? Entonces a los chicos les dan cinco horas, dan doce problemas y dicen, a ver, resuelvenlo. No nos importa cómo, resuelven, díganos cuál es la respuesta para estos años. Y esto es lo que hacen los chicos. Los mejores equipos del mundo en el mundial, en el mundial participan 100 o 112 equipos en el último mundial estaban. Y los mejores resuelven, no sé, diez problemas, doce problemas. Son mejores del mundo. Nosotros resolvemos menos, pero ya segundo año equipos peruanos están participando. Ganamos estos cupos y tenemos derecho, ¿no? Mostrarlos que sí podemos resolver problemas. Entonces yo creo que estos conocimientos que nos permitieron, después de diez años, diez años, nosotros preparamos a los chicos para los concursos. Entonces estos conocimientos están muy lejos de Wilson, o sea, ellos no tienen espacio para desarrollarlo, ni lo necesitan. Tú hablas mucho de que se ayudan entre ustedes. Técnicamente. ¿Cuán importante es eso de estar técnicamente? O sea, pero colaboran entre sí para lograr soluciones. Claro, definitivamente. Es que no todo uno lo sabe. Una consulta, yo puedo saber del acto hace un montón, pero hay veces tablets o tecnologías nuevas que están entrando, hay personas que se han especializado. Entonces, oye, por favor, dame la mano en esto, tú también dame la mano en esto. O sea, es recíproco, ¿no? Todo eso sí, en ese sentido. Y probablemente ayuda mucho que estén además todos juntos, ¿no? Exactamente. Estás a un paso, ¿no? A un paso, exacto. Sí, definitivamente. Parece ser que solamente los ven como comercializadores, pero no hay más que eso. Wilson es un generador de dinero absoluto, pero nadie se invierte dinero en lo que es capacitaciones, en lo que es para progresar más, ¿no? Todos ven ventas, ventas y servicios, ¿no? Pero nadie se preocupa en lo que tú me comentas, ¿no? En lo que es hacer una mejor galería o eso, ¿no? ¿Y tú cómo ves a Wilson o a este conglomerado en Garcilaso, Perti, de aquí a unos 10 años? ¿Crees que podría llegar a ser algo más que simplemente venta, comercialización de servicios o podría generar tecnología? Es que eso ya depende básicamente o de los mismos empresarios de acá o también incentivar el Estado, ¿no? Pero por lo visto ahorita no hay nada de eso, ¿no? Cada uno por su cuenta. Técnicamente sí nos podemos ayudar, pero en esa forma, para hacer una agrupación, creo que falta mucho interés en parte de nosotras. Si una universidad estuviese aquí prestando algún tipo de servicios o programas pequeños, ¿a ti te interesaría eso? ¿Lo verías bien? En realidad ha habido, pero como un saludo a la bandera, por decirlo así. Lo que pasa es que ese proceso se tiene que llevar cuando se quiera una conciencia profunda sobre la que vale realmente educarse. Si uno se educa o recibe educación sobre lo que mismo uno ofrece, por decirlo así, va a haber un efecto. Y al final quien se va a ver más beneficio es el usuario final. Pero como país, ustedes forman programadores, ¿tú encuentras que hay una oportunidad para el Perú en este tipo de mercados, de sectores? No, definitivamente, claro. Sí, hay gente muy talentosa y con mucho gusto estudian aquí después o van a estudiar en Brasil o en otros países o trabajan, nuestros egresados trabajan en unas empresas bastante conocidas. Entonces, hay material, materia prima, sí, hay. Igual como oro, plata, igual hay. Claro, como recurso. Sí, inteligencia humana también. Exacto. Y cuando hablas de capacidades, ¿qué, por ejemplo, podría aportar concretamente a PESOF en esa construcción de capacidades? ¿Ustedes actualmente están en condiciones de poder ayudar a esos procesos de formalización? ¿Algunos de los empresarios o microempresarios tecnológicos que hay en Wilson podrían afiliarse a PESOF? ¿Qué tipo de elementos tendrían que considerar ellos para poder, por ejemplo, unirse a la asociación? No, definitivamente. Nosotros realmente como Asociación Peruana de Desarrolladores de Software y Servicios Relacionados realmente queremos promover toda la industria del software, queremos darle calidad al software y que el software como industria sea una industria completamente reconocida en el Perú. Si mañana la Municipalidad de Lima le da luz verde a un proyecto de barrio tecnológico sobre Wilson, ¿ustedes estarían en la primera línea para sumarse a que se convierta en un barrio tecnológico? Pero, por supuesto, hacemos una carpa el día anterior para esperar a entrar, definitivamente. Hay que motivar a que se dé la luz verde. Totalmente, totalmente. Nosotros estaríamos definitivamente comprometidos y yo creo que es el espíritu de la directiva en APEZOF y de todos los que conformamos APEZOF porque es la manera de cómo podemos comenzar a mover esta industria del software y a mover los engrandajes desde todo punto de vista, a todo nivel y en todos los estratos. Y en esa lógica de dar el salto de la informalidad a la formalidad hay que entender que uno gana siendo formal. ¿El Perú es un país que podría pensar en tener un clúster del software como estratégico? Así como hablamos de la exportación, el tema minero, la pesquería. Justamente lo que digo, nosotros tendríamos que tener clústeres de industrias creativas y cuando estamos hablando del software, yo creo que sí, porque si no el discurso, el valor agregado se queda en el discurso. Ahora, la formalidad es un negocio cuando la formalidad me permite acceder a otros mercados. Entonces creo que tenemos que ver los mercados de Wilson, desarrollar a Wilson como proveedores, como proveedores del Estado, como proveedores de las empresas, proveedores de su propio municipio y entonces efectivamente se van a formalizar. También las industrias creativas tienen estándares, los software tienen estándares, los equipos tienen que tener estándares y esta es otra cosa de la formalización que me parece muy importante promover en Wilson. La alfabetización digital en camino requeriría de tecnología adaptada para poder ser usada en todos los rincones del país. Un emporio comercial como el que se ubica en la ex avenida Wilson podría proveer de servicios integrados y con mayor valor agregado, además de puestos de trabajo especializados, que en conjunto podrían facilitar mayor competitividad para el Perú. Las asociaciones comerciales que se ubican aquí, en la avenida Garcilaso de la Vega, son el germen de lo que podría ser un barrio tecnológico. Son negocios complementarios, cercanos, y que además comparten entre sí un espacio de interés común. Quienes desarrollan software requieren de aquellos que lo venden y quienes reparan computadoras requieren y se benefician de aquellos que también las ensamblan. Queda en manos de las universidades y los centros de formación volver fácil de repetir aquel conocimiento que se ha forjado en base a la mera experiencia. Si somos el país que adopta con más rapidez la tecnología de punta en la región, ¿por qué no dar el siguiente paso y poner en la ventana y el mundo global la habilidad tecnológica de los peruanos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!